Música Acá en Atenas reside un adulta mayor muy especial, se trata de la primera creadora de villancicos cosarricenses, doña Brunilda de Portilla. Señora María, señor San José, ya están los tamales y ya están la fe al mundo. Yo nací en Guanacaste, pobrecito del Iberián en ese entonces que era el cruz. Y hace nada más que 90 años, gracias al señor. Así como lo oye, 90 años de edad tiene la dueña de la colección de villancicos más grande de nuestro país. Doña Brunilda relata que desde hace unos años le pidieron crear una canción de Navidad y desde ese día no dejó de componer música alusiva a esta temporada. Doña Brunilda heredó ese espíritu navideño y su don de sus padres, don José Ignacio Rodríguez y doña Francisca Martínez. Éramos nueve hermanos, papá y mamá cantaban mucho, tocaban la mandolina y guitarra. Y pues imagínense, yo era feliz escuchándolos. Luego también fuimos de los primeros que tuvimos en la vitrola. Doña Brunilda afirma que la inspiración para componer villancicos la encuentra en la naturaleza. Me inspira la creación, el amor y las vivencias de mi niñez, ¿verdad? Aquellas navidades bellas en donde los niños esperábamos con ansias y siempre se nos hacía eterno. Entonces lo que queríamos era portarnos bien para que el niño nos trajera juguetes y en fin, era una ilusión grandísima. Yo siempre recuerdo a mi mamá muy activa y cuando tenía una idea, ella inmediatamente iba y le escribía. Y ella tiene un espíritu muy especial. Cuando siempre sale alguna idea de alguna cosa, digamos, escucha a un gallito cantar y ya le puso en el villancico, ¿verdad? El gallito cantador. O si no, siempre se familiariza con la naturaleza. Ella se une con la naturaleza y ahí se inspira. Esta adulta mayor tiene más de 40 villancicos escritos. Algunos están recopilados en esta discografía llamada Al Niño Dios de mi Tierra, material declarado de interés público por el Ministerio de Cultura y Juventud. El CD es Al Niño Dios de mi Tierra, porque como le digo, me encantaba o me encanta la naturaleza de mi país. La naturaleza es para mí ese lugar precioso en donde yo puedo poner al niño en diversas situaciones, cogiendo café, sembrando maíz, cortando caña. Suenan campanillas en el cafetal, pobrecitico, mi niño campesino, vamos al rezo del niño, son algunos de los títulos de sus canciones. Canciones que además han sido interpretadas por los coros más importantes del país, entre ellos el de la Universidad de Costa Rica. Sin duda alguna, Doña Brunilda es una joya artística nacional y por eso causa tanta admiración en las personas que cruzan su camino. Ah, su espíritu, su fortaleza y ese ánimo que siempre tiene para componer a pesar de que se siente mal o si tiene algún dolor o alguna cosa. Ella siempre tiene ese espíritu y siempre dice que está bien, está llena de vida, para mi mamá está llena de vida y eso es lo que yo más admiro. Deseamos que ese legado artístico musical siga transmitiéndose de generación en generación para que cada Navidad conozcamos al niño Dios de nuestra tierra, al niño Dios de Costa Rica.